Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Durante estos días, puntualmente dos o tres días, hemos visto en las redes sociales como el periodista Marino Zapete ha sido tendencia, ha sido tendencia porque de acuerdo a lo que ha surgido en las redes, pues su esposa Dorca fue beneficiaria de una pensión especial del Estado a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Y digo su esposa Dorca porque la gente no ha mencionado el apellido de Dorca, sino ha dicho la esposa de Zapete, pues sin tomar en consideración que es una funcionaria pública de larga data en el Estado Dominicano y que de acuerdo al comunicado del periodista, pues tiene más de 35 años en el ejercicio de la profesión. Esto de la tendencia en las redes sociales, este espacio, Edith Febles, Altagracia Salazar y el propio Marino Zapete, pues han sido víctimas en otras ocasiones, han sido tendencia por su posición, por lo que han dicho, pero también, y lo vimos en evidencia cuando salió todo el operativo Medusa, de cómo se utilizaban bots precisamente para atacarlos a ellos, atacarlos como periodista, atacarlos en los diferentes escenarios donde se desempeñan. Uchi y Lora también fue parte de estos ataques o de esas redes que se prepararon y pareciera que también en esta semana, pues todo volvió a surgir porque no es la primera vez que la esposa de Marino Zapete es atacada a través, o Marino es atacado utilizando aspectos relacionados con su esposa en los medios de comunicación, específicamente en las redes sociales de gente que han hecho comentarios. Fue en el año 2019, si mal no recuerdo la fecha, donde la primera ocasión donde Dorca fue víctima, digamos, o que fue en su nombre, fue colocado en las redes sociales precisamente relacionado a sus funciones públicas. Pero quiero que ustedes y yo veamos en la mañana de hoy, pues este tuit que colocó el periodista Marino Zapete temprano en la mañana en referencia a lo que ha sido la declaración hacia su esposa Dorca. Si podemos hacer como clic en el comunicado directo para que se vea más, la gente lo pueda leer exactamente. Muchísimas gracias. Y así lo puedan leer junto conmigo. Y es la declaración de Marino Zapete. Esto se publicó en la mañana de hoy, vamos a especificar la hora a las 7 y 50 de la mañana en la cuenta de Twitter del periodista Marino Zapete, que usted lo puede buscar y lo puede ver ahí también. Declaración de Marino Zapete. Me he enterado a través de las redes sociales, porque hasta este momento no tengo la información oficial, de que mi esposa Dorca Quesada Félix habría sido beneficiada con una pensión privilegiada del Poder Ejecutivo. Dorca Quesada lleva más de 35 años ininterrumpidos como empleada pública. Actualmente recibe un salario unificado de 202 mil pesos mensuales, 45 mil como cantora de la compañía lírica nacional y 157 mil como encargada de la Oficina de Acceso a Información en Instituto de las Telecomunicaciones, donde ha servido por casi 20 años. No pienso que mi esposa o cualquier vinculado a mi persona merezca una pensión especial, porque en mi familia nunca nos hemos considerado especiales y jamás reclamaríamos trato privilegiado alguno. Todo el que ha sido testigo de mi comportamiento durante el ejercicio que hice del periodismo durante casi 40 años, sabe que nunca pedí favores, nunca trafiqué con influencia y nunca vendí mi silencio ni mi discurso. En esta ocasión les reitero que no hay razón en el mundo que me lleve a tirar a la basura la integridad con que me he desempeñado durante toda mi existencia. Si realmente mi esposa ha sido beneficiada con una pensión privilegiada, solo ella tomará la decisión que considere, sin que la misma comprometa la independencia absoluta con que pienso, opino y actúo en mi vida. Aprovecho para agradecer a las personas que me conocen y saben que jamás he traficado ni traficaría con influencia para obtener beneficio personal. Es el comunicado oficial que ha emitido el periodista Marino Zapete a través de su cuenta de Twitter en la mañana de hoy en referencia, ya podemos bajar acá, en referencia precisamente a lo que ha sido los comentarios en las redes sociales referente a esta pensión. Ha dicho que hasta el momento de manera oficial no han tenido la información, que lo han visto en las redes sociales, y explica que su esposa tiene más de 35 años laborando en el estado y que tiene doble función. Tiene una función en la oficina de acceso a la información del INDOTEL por unos 20 años y también es cantora. Ustedes saben, y hay parte también de esta dinámica en el estado dominicano donde hay una prohibición de que un funcionario no puede figurar en más de una nómina pública al mismo tiempo, y la propia ley establece que salvo sean acciones relacionadas con la educación y la cultura, es decir, las acciones artísticas de manera específica. En este caso, entiendo que es parte de las excepciones por las cuales la esposa de Marino Zapete, Dorca Quesada, pues figura en la nómina pública y el monto de su salario, de acuerdo a lo que ha explicado el periodista, es de 202 mil pesos. La pensión que se ha dicho en las redes sociales de la que habría sido beneficiaria la señora Dorca es de unos 190 mil pesos y establece que es una pensión privilegiada. Como les decía hace un momento, no es la primera vez que Dorca es objeto de estas informaciones en las redes sociales, y yo quiero recordar con ustedes que hace al menos dos o tres años el propio periodista Marino Zapete, en su espacio, tuvo que sacar precisamente un escenario para hablar de también los pronunciamientos que en ese momento se hizo hacia su esposa Dorca, porque figuraba en la nómina pública como empleada del Estado y lo que se decía en ese momento. Precisamente coincidía en el momento en que Zapete tenía una litis judicial, y todos los recordamos con el ex procurador Yanalain Rodríguez y su hermana Maybet Rodríguez por las denuncias que había hecho Zapete en referencia a que ella tenía unos contratos con el Ministerio de Obras Públicas y una serie de acciones que llevaron, de hecho, al periodista Zapete a los tribunales. Pues yo quiero que ustedes y yo rememoremos ese instante precisamente cuando el periodista Marino Zapete aclaraba cuál es la función y cómo trabaja su esposa Dorca en el Estado Dominicano, y yo creo que es propicio tomar el escenario en el día de hoy para otra vez recordar lo que en ese momento hablaba Marino Zapete en el programa El Jarabe. Ustedes saben que el programa Jarabe, pues ya a final del año pasado, pues Marino Zapete tomó la decisión de retirarse, de no seguir ejerciendo el periodismo como profesión en los medios tradicionales, en los medios alternos, porque ya Marino estaba hace mucho tiempo en los medios alternos de comunicación, y entonces ante esas circunstancias él hizo ese programa que quisimos rescatar en la mañana de hoy porque creo que también aportan a ese debate que se ha generado como figura pública, como periodista, que ha sido frontal y que ha tratado estos temas, y creo que es importante tanto el comunicado que él ha dado en estos momentos como lo que dijo en ese instante cuando precisamente su esposa fue parte de estos comentarios en las redes sociales que como en el día de hoy, como ha sido en estos últimos días de esta semana, se decía con relación a la función de su esposa Dorca y también de su trabajo en el Estado Dominicano. Así que yo quiero que ustedes y yo volvamos a recordar lo que dijo Marino Zapete esa vez cuando su esposa precisamente fue atacada en las redes sociales con relación a sus funciones públicas. Así que señor director, vamos a compartir esa memoria con nuestra audiencia. Quiero comentarles brevemente que cuando uno, cuando la gente no tiene vergüenza, cuando la gente se le comprueba en su cara que ha engañado al pueblo, que ha hecho cosas incorrectas, la gente se rehuye a discutir eso, no lo quiere discutir. La gente de Maybet Rodríguez, Rodríguez Sánchez, la hermana del procurador y el gobierno, no ha querido, no ha querido sentarse y sus abogados a decir que los contratos que yo presenté hace algún tiempo, que esa no es la firma de Maybet, que esos contratos no los firmó Gonzalo Castillo, digo, Gonzalo Castillo, no han podido decir que esos contratos se firmaron en el marco de la ley, no han podido decir nada. Entonces ellos y las ratas vendidas de los medios de comunicación, queriendo cambiar el curso de la cosa, han iniciado campañas que ellos entienden que me atacan personalmente. La última de esas campañas que la han iniciado, la han tomado con la esposa mía, que tiene 35, va a cumplir 36 años en octubre en la administración pública, que es cantante lírica, meso-soprano, y que trabaja o no trabaja, diría yo, porque eso es por amor al arte, algo que subsidiamos nosotros, porque como ella es artista, ella es cantante, miembro de la compañía lírica. Todo el que sabe algo de arte, sabe lo que cuesta un vestido para presentarse en un escenario, para cantar, y sabe además que lo que conlleva los ensayos, todo lo que eso implica. Pero, mi mujer es una artista y a ella le gusta eso. Y sabe que el que está ahí, donde ella ha estado por 35 años, en la compañía lírica nacional, es porque una gente que ama su arte y su canto, fue 20 años del coro nacional y 14 años maestra de canto. Y hoy día, esa es la campaña, que mi esposa, que tiene un empleo en la administración pública, porque ellos entienden que la administración pública es de ello, y el hecho de que mi esposa sea una servidora pública, ¿verdad?, eso es un delito, pero yo les digo, ella, que es servidora pública, y que con su empleo financia lo que le cuesta el arte. Y han dicho, lo último que han dicho es que eso es violatorio de la ley, y lo lamentable que hasta periódicos se hayan prestado para eso. Cuando la ley de administración pública es muy clara y dice que una persona que es empleada, con lo único que puede compartir su esfuerzo, su esfuerzo es con el arte o con la docencia. Así. Y eso es lo que han querido traer a la discusión, y han puesto, algunos dicen que es una botella, y han hecho... Yo solo se los comento, para que la gente decente que comparte este espacio, pero que no conoce a uno, ni sabe eso, no se deje confundir. Esas son las ratas, que lo único que buscan con esto es rehuirle a tener que dar explicación. O sea, cuando mi esposa y yo nos casamos, ya hacía años, muchos años, que ella era cantante lírica, desde el coro de la UAS, después del coro nacional, maestra de canto por 14 años, y miembro de la compañía lírica por casi 15. Pero son de las cosas que rastreramente se conciben, pero claro, que hablan de qué, del nivel de rastrería de esa gente que hace ese tipo de campaña, que no encuentra quién dilgarle a un individuo que han dedicado su vida entera en esta profesión, a la dignidad. Pero además una gente que le tiene tanto miedo a su propia sombra, y a sus propios hechos, que no puede, no tiene la dignidad para salir a defenderse, y como ratas entre cavernas, salen con esa artimaña sucia, yo no me voy a dejar cambiar lo que yo entiendo que debe ser el rol de un periodista decente, que es decirle a este pueblo lo que es verdad. Y ellos en dilan que, ah no, que yo critico al gobierno, y que mi esposa trabaje en la administración pública. Lo primero es, la administración pública no es de ustedes. Lo segundo, si ustedes la quieren echar de la administración pública porque consideran que es de la administración, que son dueños, échenla. Lo tercero, y esto sí sería grave, que yo me callara la boca y que no criticara los robos, la indecencia de ustedes, el atraco que están haciendo de este país. Ah, porque mi esposa trabaja en la administración pública. Y entonces yo no me atrevo a decir nada, no. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella trabajaba en la administración pública. Ha hecho su trabajo con tanta gallardía que sigue ahí. Ahora, ustedes consideran que son dueños de la administración pública, sáquenla, lo que ustedes nunca van a poder hacer, van dos de ratas, nunca ustedes van a poder hacer. Eso no. es ponerme a mí, a aplaudir lo que ustedes hacen o quedarme callado con lo que esté sucio. Háganlo que ustedes quieran. Ahora, si yo, si yo me callo porque un familiar mío trabaja en la administración pública, hay para que no lo voten, entonces yo soy una rata igual. Conmigo no. Conmigo no. Pero, no es ese el debate. El debate, ustedes saben cuál es. Que nadie en el gobierno, nadie en el gobierno, comenzando por el presidente de la república, quiere debatir los contratos de Maybet y de Asimra y de Gonzalo. Nadie. Eso es. Eso es lo que no puede discutir. No puede discutir Danilo Medina, no puede discutir Gonzalo Castillo, no puede discutir el procurador, no puede discutir Maybet, no pueden discutir los abogados de Maybet. nadie puede discutir eso y ellos no quieren discutir eso, no lo pueden discutir. Gracias por ver el video.